Andalucía es cuna de grandes poetas, pintores, compositores... ...y lo que tiene sobre todo especiales... ...la gente, la gastronomía, la luz... ...tengo un amigo que es fotógrafo que viaja muchísimo... ...él no es de aquí... ...y siempre me dice que las fotografías que capta aquí... ...porque son especiales y diferentes... ...y es por la luz que tiene Andalucía ¿no?... ...es cita obligada ¿no?... ...para la gente que viene de fuera y visita nuestro país... ...pues Andalucía tiene que conocer sus costas... ...sus monumentos, su gastronomía, su ambiente... ...en fin, Andalucía en resumidas cuentas... ...es una comunidad multicultural que acoge a todo el mundo ¿no?... ...por igual, de igual raza, color, religión... ...aquí es todo el mundo bienvenido... ...y si la visita, volverás.